¿Por qué protestaban? También estaban pidiendo que se materializara la respectiva ayuda para poder contar con nuevas instalaciones de la sala de profesores y restaurante, las cuales terminaron reducidas a escombros luego de la detonación de una pipa de gas propano, al igual que personal para aseo y vigilancia. Pues nuestra institución está carente de muchas necesidades, no solamente es un docente que hoy estamos reclamando, allá están todos nuestros compañeros, estamos exigiendo los derechos de la educación a una excelente educación. No solamente tenemos falta de docentes, sino que tenemos muchas carencias, tenemos falta de vigilante, falta de aseadora, tenemos falta de coordinación. La institución educativa tiene ocho sedes, en las cuales no tiene un coordinador. El coordinador nos llevaron las plazas poco a poco y hoy estamos aquí todo el pueblo presente. No tenemos en la infraestructura, nos hacen falta muchas cosas, nos hace falta como agua potable, los niños no tienen unos baños adecuados para hacer sus necesidades. Entonces, ¿qué nos falta en las redes eléctricas? Nos faltan muchas cosas, no solamente eso, y por eso es la protesta. ¿Cómo se han visto afectados ustedes como padres de familia ante todas estas necesidades que están solicitando hoy? Como padres de familia y como hemos visto la afectación de nuestros estudiantes, no tienen una buena educación, no se están formando como deben de ser, como personas y como gente que va a servir al país. ¿El llamado cuál es? ¿El llamado cuál es? El llamado es a que nuestro gobierno nos cumpla. ¿Qué estamos exigiendo? Cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De los derechos de quién? De nuestros niños. Eso estamos exigiendo. Hace más de tres meses una docente se jubiló y la Secretaría de Educación no nos quiere nombrar docente para suplir la necesidad del cargo. ¿Cuál es la razón? No tenemos docente en el área, en el primario. ¿La razón por la cual no le nombran el sustituto? Porque no tiene, por número de estudiantes. Dice que la primaria no tiene número de estudiantes suficientes para que cada grado tenga su respectivo docente, pero el grupo que dejó la docente era de 23 estudiantes. Y tenemos unos grupos un poco pequeños, pero no es justificación para que tengamos que fusionar grados, sobre todo primero y segundo. ¿Cómo se han visto afectados todo el entorno, tanto docentes, mismos estudiantes, incluidos los padres de familia? Hemos tenido que fusionar algunos grados, el grado quinto se tuvo que desescolarizar por una semana. Estamos en este momento, pues hay inconformidad en cuanto a los padres de familia, porque no es lo mismo tener un docente para cada área y para cada grado. ¿Y qué les han dicho aquí en esta protesta que hacen? Tenemos una comisión de padres negociando, aparentemente nos van a dar una solución, pero todavía no tenemos nada por escrito.